Poder sentirme amado en la pura felicidad Tengo la fe que un día voy a encontrar Alguien que me sepa amar Mi corazón le voy a entregar Yo necesito esas caricias, esos besos La sonrisa de una chica Que sea más que una amiga Yo solo quiero que alguien se haga responsable En mi vida